Bien, ahora a 18 minutos de terminar el programa, viene en estado de alerta y movilización la eco intensa, Nati Masei. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo puedo? ¿Ustedes cómo andan? Bien, muy bien. Contame, ¿qué nos trajiste? Bueno, para no cambiar de tema voy a volver a hablar un poco de lo que vienen hablando todos estos días, pero orientado más al negacionismo climático, que es una de las características del candidato que más votos sacó el 13 de agosto. ¿Qué quiere decir negacionismo climático? Bueno, la definición de negacionista vendría a ser que es una postura o creencia de un individuo o grupo que rechaza o minimiza la realidad y el alcance del cambio climático causado por actividades humanas. Esto es bastante grave porque no solamente está el caso de Milley que dice que el cambio climático es un invento del socialismo y del marxismo, sino que es un fenómeno que se está dando cada vez más en la sociedad y que quienes trabajamos en redes sociales o vinculadas con el tema ambiental venimos percibiendo hace rato que se está gestando. ¿Por qué? Porque yo tengo una cuenta que es sobre ecología y cuidado ambiental, cambio climático. La gente que me sigue en teoría adhiere más o menos a estos principios. Acá nadie se le ocurre pensar que el cambio climático no existe, creo. Claro, por lo menos comparte tus temores, ¿no? Ve que hay 20 grados el 22 de agosto en Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, pero hace rato que estoy recibiendo en los posts o reels sobre cambio climático comentarios que dicen no, deja de mentir, el cambio climático es una mentira, el cambio climático lo inventaron para manipularnos con fines oscuros. ¿Quién? ¿Quién lo inventó? Bueno, y ahí entra esto que tiene que ver con las categorías de negacionistas, porque me tomé un poco el trabajo de armar categorías de negacionistas como que para que podamos identificar estos personajes con los que nos estamos encontrando. Por un lado, hay un sector que argumenta que el cambio climático en realidad no existe porque lo que vemos, este que haga 20 grados en agosto, son las variaciones naturales del clima, ¿sí? Este discurso que hemos escuchado un montón de veces de no, pero si hace un par de años también hizo calor en invierno. Relativiza, minimiza y en algún punto no le da lugar al fenómeno que en verdad está sucediendo. A pesar de los datos duros, ¿no? A pesar de los datos duros. Porque la Organización Mundial de la Salud ya dijo, la Organización Meteorológica Mundial ya dijo. Totalmente. El verano más caliente, el año en promedio más caliente. Nada de eso importa. La temperatura de los mares más elevada. Solo importa la autopercepción y el recuerdo de que en otra época también hizo calor. Con eso se cierra la discusión. Hay otra variable dentro de este grupo que dice, sí, bueno, hace más calor, pero es el ciclo natural de la Tierra. Así como hubo una era glaciaria y se extinguieron todas las especies, tal vez pase lo mismo. Ahora nos toca a nosotros. De dejar fluir, claro, tal cual. Es discutible a ver si uno se entrega tan fácilmente a la extinción o no, pero en realidad lo peor es que es falso. Es falso porque, como decías, la ciencia muestra que el nivel y la rapidez en la que está aumentando la temperatura no es natural y es generada por la actividad del ser humano. Y profundizo acá, como decimos siempre, por la emisión de gases de efecto invernadero generada por la quema de combustibles fósiles. Hay un segundo grupo que está un poco peor que el anterior, pero que suelen potenciarse, que son los que directamente no creen en la ciencia. O sea, que venga de organismos internacionales o de la ciencia hace que tengan más desconfianza aún frente a la información. Hay mucha desconfianza de la ONU, de la NASA. Hace un par de días salió una nota en Infobae del padre, del hijo del que hablaban hace un rato, Lynch. ¿De? Díganlo en dúo, chicos. Very, 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 very bene. Ay, ay, gracias. Bueno, de hijo, es de día. También tirando un montón de infos tendenciosa como para que uno dude de la ONU y entonces no crea en el fin noble de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que se lanzaron en el 2015. O sea, en ese nivel estamos. ¿A quién se le ocurre dudar de un Venegas Lynch para creerle a la ONU o a la NASA, no? La verdad... Por favor. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos el segundo grupo. Hay otro grupo que se separa un poquito, que tiene más que ver con políticos, empresas e instituciones que niegan el cambio climático o lo relativizan porque tienen un interés económico detrás. Claro, les conviene. Podemos entender que de repente la industria del combustible fósil tenga interés en profundizar o abonar a un discurso que sea negacionista o que relativice el cambio climático porque en algún punto lo que hace es que la sociedad se comprometa menos y que diga no voy a ir a manifestarme en contra del fracking o de la exploración en el mar argentino porque esto no tiene nada que ver con el cambio climático. El cambio climático es natural, es el ciclo de la tierra, es variabilidad climática, etc. Así que este es el panorama al que nos estamos enfrentando en términos generales. ¿Cuál es el problema? Que pasó de ser algo que se daba en algunos casos perdidos en la sociedad a que el candidato que más votos sacó en agosto sea negacionista climático. Entonces lo que me pregunté es qué pasa si un negacionista climático de repente pasa a gobernarnos. Como la libertad avanza nunca gobernó, que es lo que se viene diciendo todos estos días, no sabemos qué puede pasar si terminan gobernando, sí está bueno pensar en qué pasó en otros países cuando algún negacionista asumió el poder. ¿Y? Y podemos pensar en Trump. Trump es un ejemplo de negacionista climático. Durante su campaña en el 2016 fue súper escéptico respecto del cambio climático. Y una de las primeras cosas que hizo en el 2017 fue retroceder fuertemente en políticas que eran tendientes a mitigar el cambio climático. Por ejemplo, relajó las regulaciones para contaminadores climáticos y algo que es muy famoso, abandonó el Acuerdo de París. Que el Acuerdo de París es el instrumento más icónico y como la mayor victoria que se ha logrado en términos de tratados internacionales en materia ambiental. Abandonó ese tratado, pero además hizo algo que me llamó la atención y me pareció que estaba bueno traerlo. A principios del 2017 le dijo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que desmantelara el plan de energía limpia, que era una política de Obama que tenía como objetivo reducir las emisiones de carbón del sector eléctrico en un 32% por debajo de los niveles del 2005 para el 2030. O sea, era algo bastante ambicioso. Si se hubiera llevado a cabo este plan, se habrían evitado alrededor de 400 millones de toneladas de emisiones para el 2030. Entonces, ¿por qué les cuento esto? O sea, es como muy específico el dato, pero quiero decir, había una política de Obama en este caso que enseguida Trump asumió el poder, la dejó sin efecto como tantas otras cosas diciendo esto es muy costoso para las empresas y el planeta a mí no me interesa. Entonces, nos perjudicó a todos. E iba esto porque Obama no es que sea un espadachín de la justicia ambiental o del cambio climático, pero claramente había hecho cosas. De hecho, por ejemplo, ahora que está Biden, una de las primeras cosas que hizo cuando asumió fue volver a ingresar en el Acuerdo de París, del que les conté que se había ido Trump. Sí. Entonces, yo pensaba, bueno, ¿qué pasaría acá en Argentina? Porque nosotros también nos encontramos en un panorama en el cual no tenemos espadachines de la justicia climática. Miriam tiene un discurso muy alineado al tema ambiental, pero, sinceramente, no es que va a llegar a ser presidenta en las próximas elecciones. Entonces, entre los tres que son presidenciables, está complicado porque ninguno representa esos valores en algún punto. Pero tenemos un negacionista, tenemos una persona que no hizo ninguna declaración, que es Patricia Bullrich, no dijo nada de cambio climático, absolutamente nada. Y tenemos a Masa, que por lo menos tiene una agenda y que dice que va a continuar con el plan que se viene llevando a cabo. Entonces, yo en todo eso también lo que pensaba era, es cierto que faltan un montón de cosas y yo siempre profundizo en lo que falta. Falta una ley de humedales, falta una ley de envases, falta que se aceiten los mecanismos de prevención y de manejo de fuego, como lo que vemos que está pasando ahora en Córdoba, falta que se migre a un desarrollo sostenible y se abandone el fracking, se abandonen los proyectos de exploración sísmica en el mar argentino. Pero al mismo tiempo tenemos una ley de educación ambiental que salió hace pocos años, una ley, Yolanda, que obliga a que todos los funcionarios y funcionarias del Estado reciban educación ambiental. Sería como una ley Micaela, pero del ambiente. Tenemos cada vez más reservas y parques naturales y nacionales. Tenemos un plan nacional de mitigación y adaptación al cambio climático. Somos parte del Acuerdo de París, somos parte del Acuerdo de Escazú. O sea, estamos muy presentes y tenemos una muy buena normativa ambiental. Entonces, lo que me pregunto es si estamos dispuestos a dar marcha atrás en todo eso, porque no da todo lo mismo. Y muchas veces nos gusta imitar a Estados Unidos, pero ojo con imitarle las peores cosas de vuelta y otra vez imitarlo en lo malo y traer a un negacionista climático al poder como hicieron ellos. Es Nati Macei, la eco intensa, a quien acaban de escuchar con mucha precisión respecto de este negacionismo climático que esgrime Javier Milley. Gracias Nati. A ustedes.